Hola amigos, hoy vamos a hacer un tierno centro de mesa para el verano. Para nuestro centro vamos a usar pintura, flores y una copa grande de plástico. Para nuestro primer paso vamos a pintar nuestra copa. Solo recuerden tener una brocha pequeña para poder pintar los detalles. Ahora que hemos pintado una base en nuestra copa, vamos a pintar nuestra abejita con solo unos cuantos pasos. Primero vamos a dibujar dos corazones para hacer las alas. Ahora que hemos hecho nuestras alitas, vamos a hacer un círculo para hacer la cabeza. Ahora vamos a hacer otro círculo y un triángulo pequeño para hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer las antenitas y refinar las alas un poco. Ahora que hemos terminado con nuestra abejita, vamos a hacer líneas pequeñas para decorar el resto de la copa. Ya que nuestra pintura esté seca, vamos a agregar nuestras flores para el toque final. Ya que nuestra pintura esté seca, vamos a agregar nuestras flores para el toque final. Y ahí lo tenemos, un tierno centro de mesa. No olviden suscribirte para nuevos videos cada martes y viernes. Visiten facebook o lcrash.com para todos los productos que usamos. Y si tienen preguntas o sugerencias, dejen un comentario.